¿Probaste XB? Pues es el mejor quemador de grasa y activador pre-entrenamiento que te dará los resultados que tú estás buscando. Es muy fácil consumirlo 20 a 25 minutos antes de realizar actividad física y vas a poder ver los resultados en tu cuerpo que solamente XB te da. Sabor guaraná y sabor piña. Cualquiera de los dos es delicioso y es un producto más de Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. Yo llevo conmigo siempre mi XB. En forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Agradeciendo a UN, la excelencia en nutrición, vamos a trabajar los glúteos para tenerlos firmes y bien tonificados. Necesitas siempre una resistencia. ¿Por qué? Porque al trabajar con resistencia vamos a tener el trabajo lento y sintiendo. Vamos a colocar la pesa detrás de la rodilla. Palma de la mano alineada con el codo y con el hombro, espalda recta, abdomen firme. Y desde esta posición vas a llevar el pie hacia arriba contando 10 veces de manera muy, muy lenta sintiendo el ejercicio. Sin correr, estamos trabajando con resistencia. Una vez que llego a las 10 veces sin apurarme y sintiendo el movimiento, voy a bajar de nuevo y llevar ahora la pierna en apertura hacia el lado. 10 veces también lento, sin correr y contando 10 repeticiones también. Bien, mira que la rodilla va a la altura de la cadera, ¿sí? No corras y siente el ejercicio. Vamos a repetirlo del otro lado. Descanso de ese lado, colocamos la pesita detrás de la rodilla y nos vamos con la patadita hacia arriba, llevando lentamente este movimiento sin perder la postura, concentrándonos en ajustar glúteos. Contamos 10 repeticiones y ahora lo hacemos de manera lateral para el otro lado, las otras 10. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que tenemos que repetirlo 4 series descansando un minuto entre ellas.